Música Hay muchos que toman, hay muchos que toman, no se saben comportar Al vino le echan la culpa, al vino le echan la culpa, ya no saben que inventar Fracaso de un hombre, fracaso de un hombre, quererse acabar el vino Es un fracaso muy grande, es un fracaso muy grande, porque por él nos morimos Le digo a mis amigos, el alcohol no el deben ver, porque a causa de eso me ha dejado a mi mujer Mi mujer me lo decía, que dejaba de tomar, mis hijos ya están grandes, que ejemplo les iba a dar Arraigado traiba el vino, arraigado traiba el vino, yo ya era un caso perdido Me abandonaron todos, me abandonaron todos, también mis hijos queridos Ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado el tiempo, me he querido retractar Me di cuenta que ellos, me di cuenta que ellos dicen que no volverán Esto que me ha pasado, ha sido por no pesar, he quedado en la calle sin mujer y sin hogar A veces lloro y lloro y no dejo de llorar, pienso mucho en mis hijos que trato les han de dar Y el saludazo va para la familia López, es a Miguel Guatlán, de Guatlán, Oaxaca De parte de Julio López ¡Claro! Por eso siempre he dicho y yo sé reconocer Ese día que yo muera, bien si no me quieren ver Por eso siempre he dicho y yo sé reconocer Ese día que yo muera, bien si no me quieren ver Ese día que yo muera, bien si no me quieren ver